Hola, mi nombre es María Teresa Coronado y yo soy Joven en Movimiento. Me llamo Keya Valencia y yo soy Joven en Movimiento. Hola, soy María Paula Ben y soy Joven en Movimiento. Hola, yo soy Gabriela Benítez y soy Joven en Movimiento. Soy Mayi Brun y yo soy Joven en Movimiento. Hola, mi nombre es Melisa Valencia y yo soy Joven en Movimiento. Hola, yo soy Valentina Piñeros y soy Joven en Movimiento Hola, soy José Moreno y soy Joven en Movimiento Dale mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así Somos del municipio de Saúm, ciudad cultural del departamento de Córdoba Nosotros llevamos más de 14 años vinculados al movimiento dancístico de nuestra ciudad Y nosotros somos el colectivo Rupero Sin duda alguna, una de las figuras más importantes de la música popular y tropical de Colombia y el Caribe Lo es el maestro Álvaro José Arroyo, conocido como el Joé Cuyo legado artístico musical no solo sigue sonando, sino siendo reconocido por todo el mundo Por sus altas calidades literarias y sonoras Nuestra propuesta la hemos titulado Joé, un negro eterno y con ella queremos rendir tributo por medio de la danza de la fantasía a su vida y obra musical Porque el Joé continúa con nosotros como memoria viva e imprescindible de la cultura afro del Gran Caribe Nuestra propuesta tendrá una visión integral en torno a la figura del Joé Por eso no solo recrearemos a través de un montaje de baile de fantasía la propia obra del artista Sino todo ese ambiente musical donde creció, comprendiendo los ritmos caribeños y la madre áfrica El resultado será un espectáculo con toda la fuerza y magia del Caribe Donde las figuras y las canciones del Joé resaltarán como las estrellas más rutilantes de la música del Caribe Y como el exponente y vocero más grande de la cultura afrocolombiana Nuestra primera propuesta tendrá como primera actividad estudiar la vida de la carrera musical del Joé En base de la internet estaremos estudiando su biografía, discografía y los videoclips encontrados en la web especializada Con base a toda la información y el material recibido y recopilado a través de la internet Nosotros los miembros del colectivo nos sentaremos a pensar, diseñar y estructurar el producto final Y esta será la segunda actividad del proceso Como tercer punto tendremos jornada de talleres y montajes donde se evidenciará la actividad anterior También debemos resaltar que nuestro principal personaje es el Joé Donde mostraremos su vida y su obra musical Sin olvidar que la puesta en escena será evidenciada por el género de fantasía Nuestra propuesta se basará completamente en el trabajo colaborativo de los miembros del colectivo Donde se aprovecharán cada una de las experiencias y conocimientos Ya sea desde la parte de creadores, coreógrafos, maquillistas, peinadores, diseñadores de vestuario, artesanos Para así garantizar un trabajo de la más alta calidad Finalmente mostraremos nuestro trabajo en tres municipios de la región Lo que nos permitirá socializar y poner en circulación los resultados esperados de nuestra propuesta El estímulo económico que lograremos a través de esta convocatoria Lo invertiremos en refrigerios, camisetas, cachuchas distintivas El transporte que utilizaremos para llegar a los distintos municipios Y los demás gastos que ocasiona el proceso de socialización y circulación del producto final Como entre ellos también el honorario de los costureros Y el incentivo para cada uno de los miembros del colectivo Llega pasito Llega pasito